Todo parece indicar que Red Bull no era el único equipo interesado en hacerse con el fichaje de Sergio Pérez. Ha salido a dejar declaraciones en las últimas horas un ex jefe de equipos de la Fórmula 1, quien dice que le interesó bastante el fichaje de Sergio Pérez, pero primeramente la contratación con Red Bull y posterior a esto la renovación del contrato, dio para no verlo en este equipo. Más exactamente ha sido el ex jefe de Haas, Butz Steiner, quien ha dejado unas declaraciones importantes mostrando el gran trabajo que tiene Sergio Pérez cuando trabaja para los equipos y lo ha resaltado con las siguientes palabras, Checo es un buen tipo, lo intenté fichar dos veces para Haas porque es un buen piloto, era un buen piloto en aquel momento, su comportamiento en el equipo era muy bueno, se llevaba bien con la gente y lo que siempre es importante era un piloto sólido. Refiriéndose a lo que él en ese momento había visto de Sergio Pérez y por eso le interesaba sí o sí el fichaje del piloto mexicano, también dice, quizás no fuera un piloto ganador de carreras o de campeonatos, pero en Haas no podíamos pedirle a alguien de la clase de Lewis Hamilton que viniera a trabajar con nosotros. Debemos tener presente, Sergio Pérez es un gran desarrollador de autos, tiene la capacidad para trabajar en equipo y esto lo quiere cualquier escudería, y ha dicho, pero Checo era un candidato potencial cuando lo estábamos haciendo bien, así que eso fue lo que vi en él. Es con lo que ha finalizado Steiner, donde lamenta no haber fichado a Sergio Pérez, después de esto hemos visto que ha tenido grandes temporadas con Red Bull, tal vez no está en su mejor temporada con el equipo de las bebidas energéticas, pero así como el ex jefe de Haas, hay otros equipos que también han querido hacerse con el fichaje de Sergio Pérez.